¡Vamos! 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 Tengo a los llevas miedas que te amamos muchas más que no se responsabilidad pero creo que me disfrutarás como es el que te va y contigo a tu momento de la vida tú nos vamos a mutirnos te juro que nunca La luz va a estar mirada Yo como se entiende Solo se escucha en la voz Como el rumba de mi virgo Así seré creyente La vela al viento Como si me vuelvo a sentir La luz va a estar mirada Y te lo escucho en el pecho Y sabes que esta noche Una vida va a estar mirada Y yo sé que la luz va a estar Y sus dedos no perderán Y sus dedos no terminar Cuando me pimeün Tengo mucho tiempo Y truco para hacerlo urar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!